Hola a todos, bienvenidos a la Science Carrier Week de 2021. Hemos dado comienzo esta semana a las distintas actividades y ahora en concreto a las dos nos va a presentar el Centro de Empresas de Innovación de Navarra un poco su actividad y todo el área de bioemprendimiento que sé que muchos de vosotros en el área de ciencias de la salud estáis emprendiendo tenéis mucho interés y nos lo van a contar, nos lo va a contar de hecho Lucía Nieto que trabaja en CEIN, que está ubicado en NOAIN, nos va a hacer una fantástica presentación y cualquier duda aprovechad el chat para preguntar, porque luego esto lo vamos a dejar grabado y ya no hay posibilidad de preguntar, pero sí le podréis llamar en cualquier caso. Bueno Lucía, pues no te robo más segundos, puedes comenzar con tu presentación y bienvenida a nuestras actividades. Muy bien, muchas gracias Cristina, muchas gracias a la Universidad de Navarra a Carver Services y sobre todo a Cristina por invitarnos a CEIN a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros. Voy a compartir pantalla y la primera presentación. Se ve, se ve. Se ve, ¿no? Se ve y se oye fenomenal, gracias. Perfecto. Bueno, CEIN es el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, es una empresa pública del gobierno de Navarra y es un instrumento del gobierno puesto a disposición de todas las personas que quieren emprender, iniciar una empresa en Navarra, ¿vale? Por lo tanto, todos nuestros servicios son gratuitos. Algunos abiertos a todo el mundo y otros, pues bueno, abiertos a aquellas personas que cumplen con el perfil para participar en los diferentes programas. Yo os voy a dar una serie de datos del año 2020, del año pasado. 490 proyectos pasaron por CEIN, ¿vale? 106 empresas se crearon con un ratio de conversión de un 21, un 22% de esos proyectos que se convirtieron finalmente en empresas. Trabajamos con empresas de todo tipo, de todos los sectores, innovadoras y otras que son empresas puestas en marcha por personas individuales, por autónomos, que no cumplen este requisito de innovación, pero también tenemos servicios puestos a disposición de ese tipo de emprendedor. Actualmente, bueno, en el año 2020 había 51 empresas instaladas en los viveros. Nosotros gestionamos dos viveros de empresas, dos incubadoras de empresas. Son servicios y espacios puestos a disposición de empresas innovadoras hasta que terminan de desarrollar el modelo de negocio. Están una serie de años con una serie de servicios asociados hasta que están en el momento oportuno como para salir fuera de CEIN a competir en condiciones normales en el mercado, ¿vale? Un 80% es la tasa de supervivencia de las empresas. Esto es mucho, es una cifra muy alta, muy elevada, está muy bien. Un 38% es el empleo anual generado por estas empresas, la evolución del empleo. Y 250 empresas son las empresas que han creado a lo largo de la historia de CEIN. ¿Vale? Actualmente nosotros trabajamos en el apoyo a la creación de empresas y la consolidación de empresas en las áreas green, el área verde, empresas agro y empresas del sector biotecnológico, así como aquellas que tienen que ver con la transformación digital. Y todos nuestros servicios están enfocados en estas áreas. En el caso de salud y del sector bio, que es el que os ocupa a vosotros, nos dieron este año un reconocimiento por parte de UDADA, de la Asociación Europea de Agencia de Desarrollo, CEIN se reconoce con una Agencia de Desarrollo, nos dieron un premio que recogió el consejero y presidente de CEIN, concedido al itinerario de emprendimiento que tenemos, sobre todo en el sector salud. Los servicios que tenemos en salud o sector bio, que es el que está dirigido a vuestro perfil, son los siguientes. Por un lado, tenemos servicios puestos a disposición de profesionales e investigadores del sector bio y del sector salud, para que empiecen a testar y a explorar la viabilidad de posibles ideas de negocio. Y también tenemos proyectos dirigidos o programas dirigidos a aquellas personas que tienen un proyecto o que ya tienen una empresa en el área de bio o salud, ¿vale? Así como trabajamos también en lo que es ayudar al crecimiento de esas empresas que pueden estar en el vivero de CEIN. Por un lado, la fase pre-aceleración, la fase exploratoria de las ideas, para profesionales, investigadores, etc. Por otro lado, a personas que ya tienen un proyecto más maduro y quieren ver cuál es el modelo de negocio que hay detrás, estudiarlo, y para eso tenemos un programa. Y por otro lado, un programa dirigido a aquellas start-up o empresas que están ubicadas en CEIN o no, que tienen que ver con el sector biotecnológico o salud, lo que hacemos es ayudarles y apoyarles en ese crecimiento, ¿vale? Crear una empresa es relativamente sencillo, pero crecer y mantenerse no es tan fácil. Y por eso tenemos servicios asociados a lo que es el crecimiento de las empresas. Por tanto, trabajamos con el talento, o sea, con el talento que tiene en este centro, como es la Universidad de Navarra, lo que es la aceleración para contrastar el modelo de negocio que puede haber detrás de esas empresas biotecnológicas y el crecimiento de esas empresas que se crean. En el caso de la Universidad de Navarra, desarrollamos programas específicos para las carreras de ciencia. Por un lado, el Diploma en Gestión y Creación de Empresas en Ciencia, que este año acabamos de abrir la novena edición, el Diploma en colaboración con la Facultad de Ciencia. Es un programa, bueno, pues, Cristina lo conoce perfectamente, que empezamos en octubre, que tenemos tres módulos y que ZEIN, sobre todo, se ocupa de la parte de creación y desarrollo de una idea de negocio relacionada con el sector biotecnológico. En este caso, lo que hace ZEIN es la parte de contraste de la idea y convertir la idea en negocio y toda la parte de financiación, competencias emprendedoras, etc. Y, además, este año empezamos también a colaborar con la Facultad de Ciencia en el desarrollo del Business and Science Program para que durante una semana los alumnos de carreras de ciencias como bioquímica, biología y química puedan desarrollar también durante una semana de forma muy intensa lo que es una idea de negocio, un modelo de negocio o una posibilidad en este sector. Tenemos también concursos específicos para aquellas ideas o proyectos relacionados con la salud. Este año, bueno, pues, se premió un primer premio para el proyecto de inteligencia artificial en neoplasia gastrointestinales para diferentes, representaron diferentes investigadores y un segundo premio que también fue para un proyecto, un proyecto honora, también dotado con 3.000 euros. Intentamos también, bueno, pues, premiar la iniciativa y las ideas que puede haber en los sectores en los que vosotros estáis. Trabajamos también con profesionales del sector salud y del sector médico, en la que, bueno, pues, estos profesionales con ideas y con proyectos relacionados con necesidades que pueden detectar en sus trabajos pueden participar también en lo que es un programa de preaceleración que tenemos el CINE dirigido a él. Aceleradora, cuando decimos aceleradora en CINE, lo que hacemos es trabajar los proyectos que ya están un poco más maduros y para estos proyectos, tanto la aceleradora como para el programa de crecimiento, sí, bueno, veo que ahí también una, bueno, en el chat nos manda Rafaela López una consulta. Luego vamos a ver un poco estas empresas, ¿vale? Estas empresas que tenemos ubicadas en CINE. ¿Me parece, Rafaela? Yo acabo brevemente esto, contándonos qué es lo que hacemos cuando alguien tiene un proyecto. Hablamos todo lo que tiene que ver con crear un proyecto en el sector bio y médico, que complicado es, ¿no? Y que tiene su parte específica. Por lo tanto, trabajamos todo lo que tiene que ver con propiedad, con el regulatorio, con la evaluación del mercado, la financiación y las rondas de financiación para un proyecto tan específico como son los que se crean, en el área bio y salud, cómo se accede al mercado y trabajamos también el conocimiento de ese ecosistema, ¿no? Tanto de público como privado, que es imprescindible conocer, ¿vale? Todas estas áreas se trabajan tanto para crear el proyecto como cuando ya la empresa está creada para la parte de crecimiento. En el caso de la aceleración, durante cuatro meses se acompañamos a analizar la viabilidad de ese posible modelo de negocio con mentorías, talleres, sesiones de trabajo, con mentores y profesionales que están en activo en este área, con lo cual es un programa muy completo. Y en el caso de las empresas, lo que hacemos, bueno, es acompañarles para ayudarles a ese crecimiento. Oferemos también diagnósticos específicos y análisis de las ideas y de las palancas de crecimiento que puede necesitar ese proyecto. Tenemos un masterclass, etcétera. Y luego tenemos los dos viveros de empresas que gestionamos en NOAIM, directivo a empresas multisectoriales, y en Tudela, que es específico para empresas del sector agro. ¿Vale? Aquí tenemos un poco un histórico de las empresas que se han instalado en SAIM, que ahora os la voy a contar brevemente, para que conozcáis qué empresas tenemos que también, bueno, pues son susceptibles de poder, de que podáis trabajar ahí en ellas, ¿no? Tenemos un laboratorio bio dirigido a las empresas que se instalan en el vivero para propiciar, ¿no?, que tengan esas instalaciones puestas a disposición por parte de SAIM. Trabajamos con el ecosistema bio, con el sector salud, tanto con la Universidad de Navarra como con la Universidad Pública y el Gobierno de Navarra, para trabajar de forma colaborativa. Y ahora sí que lo que voy a hacer es compartir la presentación de las empresas que tenemos actualmente instaladas en SAIM, ¿vale? Y así, bueno, pues vais conociendo un poco qué tipo de empresas tenemos. ¿Vale? Vamos a ver. Una representación, pantalla completa. Va a ser un repaso rápido, pero así, bueno, pues vais conociendo las empresas que tenemos. ¿Vale? Me voy a detener más en las empresas que provienen del área de la Universidad de Navarra. Bueno, en ese caso es una empresa de un egresado de la Universidad Pública, pero lo que hacen es trabajar sobre proteínas de preparados lácteos para niños, para que me entendáis un poco, ¿vale? De diversos productos alimenticios. BioSectic es una espina de la Universidad Pública, en concreto es una empresa de I más D que trabaja sobre plagas y sobre... para desarrollar insecticidas. Greenback, Clucelosis Animal, BioNano Plus, es una empresa de un egresado de la Universidad de Navarra que hizo el doctorado en la Universidad de Navarra, que actualmente no está en la Universidad de Navarra, ya salió. Las empresas que tenemos del sector DIO suelen pasar muchos años en el vivero porque tienen periodos de maduración para cuando llegan a un estado muy grande, muy amplio, y entonces necesitan más tiempo. ¿Vale? Aquí vais a ver diferentes... Esta es una empresa que lo que hace es trabajar sobre calidad de alimentos, ¿vale? A través de análisis de ADN. Elliot Cloud, más que es una empresa tecnológica, pero lo que hacen es desarrollar tecnología dirigida al sector DIO y salud, ¿vale? Lo mismo que esta, es una empresa tecnológica, pero destinada ahí, al sector DIO salud. Medivio Pharma, desarrollo de fármacos para el tratamiento de cáncer y CambioTex, que es un agresado también de la Universidad de Navarra, que utiliza el PESTEBRA como modelo de experimentación para desarrollos en fármacos contra el cáncer. Inbios, bueno, son sensores de la calidad del aire y alguna agresada de la Universidad de Navarra hay, en este caso, de arquitectura. Innoab Pharma es una empresa pharma que surge de la Universidad de Navarra, de farmacia, y que tienen diferentes líneas de negocio. Una de ellas es, bueno, desarrollo de medicamentos contra el cáncer a través de nanotecnologías, que son mucho más eficaces porque actúan directamente contra el cáncer, pero también están en una fase clínica desarrollando un medicamento contra la alergia al cacahuete. Es muy interesante. Y en todos nuestros programas con la Universidad de Navarra, con los alumnos, solemos invitar a estas empresas para que cuenten su experiencia, ¿no? Y están muy vinculadas a la parte de, a la Universidad de Navarra en la parte de investigación y desarrollo, ¿vale? New Pharma Solutions desarrollan medicamentos para otras empresas, pues alimentos, caramelos medicamentosos, etcétera, están en el D-Ein. También, NUCAP es una iniciativa que parte de la Universidad de Navarra, que dice hay en el D-Farma y desarrollan sobre todo probióticos y encapsulación de probióticos que al final acaban en alimentos que se quieren enriquecer, etcétera, es muy interesante escuchar a este emprendedor, al CEO de esta empresa, ¿Eso? Para Bio Pharma, otra empresa de desarrollo de fármacos de diferentes tipos de cáncer, con ventas de pacientes a diferentes farmacéuticas internacionales, Pentacua, también trabajan sobre la limitación de peces, yo os estoy dando un recorrido, CELUN, están ahora desarrollando compuestos para luchar contra la resistencia a los antibióticos y es el mismo emprendedor que en su día fundó y cambió TEDx, la que utiliza los peces CEBRA, Darwin es, bueno, desarrollo tecnológico, bueno, desarrollo tecnológico, medical devices para el sector salud, ¿vale? Y esto es más o menos un poco las empresas que actualmente están en el vivero de CEL, del sector bio y salud. Yo os invito a que entréis en la web de CEL y veáis un poco todos los programas que tenemos orientados a vuestro perfil, que visitéis las empresas, que podéis acabar, bueno, pues desarrollando un trabajo fin de marzo o un trabajo fin de grado en alguna de las empresas que tenemos en CEL y que cualquier duda estamos a vuestra disposición a través de Cristina o directamente, bueno, pues preguntando por mí. Ahora veo otra pregunta, preguntando por mí y yo os ayudaré, bueno, pues gustosamente. El proyecto Green, bueno, estamos trabajando ahora en tres diferentes programas, yo os he dicho. Uno era el Green, el Green que todavía no lo hemos lanzado, hemos lanzado el sector del proyecto MESTEX, todo lo que es bio y salud, el proyecto de transformación digital y el proyecto agro, ¿vale? La aceleradora agro. El proyecto Green se ha ido a la misma estructura, se trabajará en proyectos que tienen que ver con lo verde y con la energía, ¿vale? Pero todavía no se ha lanzado, os puedo asegurar que nos veréis en redes por todos los sitios cuando lancemos este programa, pero trabajará la preaceleración de empresas, la aceleración y el apoyo y escalado de proyectos en estos sectores, ¿vale? Renovables, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que he contado he contado mucha información en poco tiempo, pero bueno, cualquier duda, por favor, me mandáis un correo a elenieto arroba fein.es o lo hacéis a través de Cristina y ya os puede dar mi contacto y estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? Cualquier información que queréis de cualquier empresa de las que están en nuestros viveros. Gracias Lucía, la verdad es que ver la cantidad de empresas que hay del sector ciencias de la salud que además han partido en la propia universidad que luego han ido a CEIN que están trabajando allí y en el momento que crecen se van y tienen que montar una empresa ya grande física, una filial física, o sea, que es una gozada que todo el trabajo que hacéis de asesoramiento a todos estos emprendedores. Yo le he comentado a Cristina, es una gozada atender a estos emprendedores que vienen de la Universidad de Navarra. Están preparados, es un gusto escucharles hablar, bueno, es un orgullo tener esta universidad que prepara a estos profesionales de algo. Gracias por vuestra participación una vez más, si hay alguno interesado en formar parte del diploma, bueno, pues acaba de empezar, entonces, si aquellos participantes que os interese el ámbito del bioemprendimiento, estaríais a tiempo de participar este año en el diploma de gestión y creación de empresas en ciencias. Lucía, pues muchas gracias, ha sido muy puntual en todo, gracias por tu tiempo y nos vemos por la universidad, que sé que estáis aquí todos los sábados, así que nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, hasta luego. adiós. Bueno, y ahora vamos a comenzar con otra presentación, con Javier García, que es director de recursos humanos de ACTI. ACTI es una empresa que viene colaborando con la Universidad de Navarra hace muchos años ya, antes presencialmente, ¿verdad, Javier? Que veníais aquí, esperemos que ya el curso que viene puedas volver presencial, este año ha sido un poco mix las jornadas que estamos teniendo en lo que es la Science Carrier Week y bueno, aunque sea de formato online, pues encantados de tenerte, Javier, cuéntanos en los próximos 15-20 minutos qué es ACTI, a qué os dedicáis, qué tipo de perfiles os encajan, si tenéis programas de becas, reclutamiento, etcétera, que pues porque nuestros alumnos y graduados es lo que realmente les interesa de una empresa como ACTI, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Javier, bienvenido, te dejo. Muchas gracias, Cristina, y gracias a la universidad por invitarnos una vez más a compartir nuestro proyecto con vosotros. Voy a intentar compartir pantalla. Yo creo que te dejará, ¿eh? Vale, vamos a ver. Sí, ahí lo tienes. Sí, ¿no? Estoy compartiendo. Sí. Vale. Ponle puedo presentación mejor si quieres. A ver. Ahí, eso es. Eso es, perfecto. Genial, gracias. Nada, a vosotros. Pues nada, como decía Cristina, voy a presentar brevemente lo que es nuestra organización y qué posibilidades tenemos de colaborar con las personas que quieran iniciar su desarrollo profesional como investigadores. tanto en un momento inicial como en un desarrollo ya de una carrera que se haya iniciado. Lo primero, nuestra razón de ser es transformar la ciencia en desarrollo saludable y sostenible, muy alineado con los compromisos como veremos ahora de la ONU. Nuestro ámbito de especialización, por resumirlo mucho y nuestro ciclo de valor digamos es este que veis aquí. Es decir, es todo lo que tiene que ver desde el mantenimiento del ecosistema sostenible hasta la extracción de ese sistema sostenible o los recursos que tienen esos ecosistemas pesqueros, alimentarios, cómo se transforman, cómo se comercializan y cómo llegan al consumidor final. Como os decía, estamos muy alineados con estos objetivos de la OMS de hambre cero, salud y bienestar y producción y consumo responsable. Alineados con estos objetivos, ¿cuáles son nuestras áreas de especialización? Tenemos dos áreas de investigación fundamentales, investigación alimentaria e investigación marina. En el área de investigación marina serían estas que veis aquí. El cambio climático, el funcionamiento de los ecosistemas marinos, servicios oceanográficos, la gestión ambiental de los mares y costas y la gestión pesquera sostenible. En el área de alimentación, pues la alimentación y salud, la integridad y la seguridad alimentaria, los productos con base tecnológica y el comportamiento del consumidor. Por daros unos números para que os hagáis una idea, pues estos datos son del 2020, estamos alrededor de unas 285-290 personas, el 57% son mujeres y el 58% contamos con un personal investigador y a través de nuestros proyectos, pues bueno, hemos promovido de alguna forma 212 empleos directos y facturamos pues alrededor de unos 20 millones de euros. De manera gráfica, un euro, digamos que, invertimos en nuestro sector de I más D, moviliza 7 euros en el ámbito alimentario y 15 en el, perdón, 7 euros en el pesquero y 15 en el alimentario. Y para que veáis, pues bueno, todo esto muchas veces cuesta hacerlo visible, pues bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de la visibilización de esas investigaciones tanto en el área alimentaria como en el área marina, pues desde la cuota de anchoa, estudios de cambio climático en el, en la costa vasca o desarrollos de productos de nuevos alimentos con empresas como Cafes Fortaleza. Tenemos tres centros de trabajo en Enderio, en Sucarrieta y en Pasaya, entre Vizcaya y Guipúzcoa. Nuestro equipo del que estamos orgullosos lo forman, pues bueno, cada vez más personas multidisciplinares, doctores, licenciados, graduados, posgraduados en estas áreas de conocimiento, biología, ciencias del mar, farmacia, matemáticas, física, química, biotecnología, se van añadiendo continuamente nuevas áreas de formación. Y bueno, pues nuestro, solemos decir que nuestro core más importante son las personas y para eso, pues bueno, tenemos un, bueno, un reto, un lema interno que es conseguir retos inalcanzables, ¿no? Y sobre todo en el área de la investigación. Si somos capaces de ponernos esos retos que parece que no se pueden alcanzar, a futuro seremos capaces de cada vez, aunque sean inalcanzables, de estar más cerca de esos retos. Le damos mucha importancia a las personas y pues bueno, el que estemos en un equipo de personas ilusionadas con retos con retos de futuro que garanticemos el bienestar y que promovamos el desarrollo tanto personal como profesional, pues bueno, es algo que nos preocupa en un entorno investigador. Esto significa que bueno, que trabajamos con personas con una serie de competencias más allá de las científicas que os he comentado, pues con otras competencias que denominamos corporativas, estratégicas y operativas que tenéis aquí un pequeño resumen, personas que crean en la cooperación y el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del conocimiento, la identificación con el cliente, nuestra planificación, la flexibilidad, orientación al cambio en los momentos en los que están. Como hemos visto, pues bueno, tiene una vocación verdadera de impacto en la sociedad y bueno, más allá de lo que el impacto que pueda producir nuestra investigación en la propia sociedad a nivel de empleo y que las personas se sientan a gusto en el entorno en el que están trabajando, pues bueno, nuestra idea es generar empleo sostenido, pues como habéis visto, estamos cerca de 300 personas y estamos creciendo en el último año 20 nuevos empleos, no solo generarlos sino mantener esa calidad en el empleo y tenemos aquí pues bueno, una serie de cifras para que os hagáis una idea, pues 700.000 euros invertidos en formación, 533.000 en becas prácticas, empleo estable y sobre todo para este entorno científico potenciar este alto nivel nivel científico. Vale, ¿cómo empezamos o cómo podemos, cuáles son nuestras posibilidades de empezar nuestra carrera o continuar nuestra carrera investigadora en ASTIC? Bueno, tenemos la vía de la formación que os presento tres posibles vías y luego la vía de la contratación, ¿no? La vía de la formación, bueno, pues con prácticas relacionadas con la carrera, con el máster, con el grado, proyectos y orientación ya a una carrera un poquito más a largo plazo como es el doctorado. En nuestra área de investigación marina fundamentalmente trabajamos con ciertos másters universitarios en los que damos clase y formamos a las personas que son fundamentalmente estos tres, ¿no? El MER, el Máster BED y el Máster Universitario en Contaminación y Toxicología Ambiental. En investigación alimentaria, bueno, pues también tenemos colaboraciones fundamentales con el Máster de Calidad de la UPV y con el BCC y con la Universidad de Navarra. Os pongo el ejemplo, creo que la persona que ha estado este año con nosotros ha estado trabajando en este proyecto tan atractivo, ¿no? Y por supuesto estamos abiertos a cualquier otras colaboraciones que aunque no estén recogidas aquí puedan ser atractivas tanto para la universidad o para o para ASTI en este caso. ¿Y qué hace, qué puede hacer una persona de prácticas en nuestra organización o un periodo de formación? ¿En qué proyectos puede trabajar, ¿no? Pues os pongo dos ejemplos, ¿no? En el que pueden trabajar pues en este, biólogos, microbiólogos, porque como os decía, el equipo es multidisciplinar, ¿no? Este es un proyecto de gestión pesquera responsable y competitiva en el que pues necesitamos desde biólogos, microbiólogos, matemáticos, economistas, incluso, gente, programadores, bueno, es un proyecto bastante apasionante y bastante bonito relacionado con el mundo marino. relacionado con el mundo alimentario pues tenemos tenemos otro proyecto que es este que os presento orientado al procesamiento alimentario en la calidad predictiva, ¿no? ¿En qué medida sin hacer ensayos invasivos con los alimentos podemos predecir la frescura, la madurez, la composición natural y la clasificación del producto utilizando, pues bueno, sensores inteligentes y trasladando esos sensores inteligentes a modelos de predicción a futuro. Como os decía, proyectos o becas relacionadas con proyectos, ¿no? Aquí os presento pues dos ejemplos, aunque, bueno, colaboramos o podemos tener otras opciones, ¿no? Tenemos unas becas de tecnólogos de dos años que, como os decías, están orientadas a un proyecto determinado con lo cual puedes trabajar en ese proyecto durante dos años y en la medida de lo posible hacerte especialista y tener una, bueno, una impresión de lo que puede ser el mundo tecnológico. Y luego, aquellas personas que tengan clara que su vocación es la vocación investigadora y que quieren continuar con el ámbito investigador a más largo plazo, pues tenemos las becas de doctorado que este es un ejemplo del gobierno vasco y hay otras organizaciones a nivel estatal como Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, es decir, otras candidaturas para las personas que, bueno, insisto, están interesadas en realizar su trayectoria investigadora ya a más largo plazo y contemplan incluso el doctorado. ¿Qué requisitos más allá de las becas son los requisitos más o menos típicos que podemos encontrar en ASTI para empezar tanto becas, prácticas, doctorado o incluso para empezar a trabajar? Pues bueno, como os comentaba, estamos buscando licenciados graduados en biología, microbiología, bioquímica, matemáticas, ciencias químicas, ingeniería química, ciencias del mar, biología marina, etcétera, farmacia, os pongo aquí unos ejemplos. Y más allá de los requisitos generales y de los conocimientos, vamos a decir, académicos, hay otros conocimientos que empiezan a ser ya, pues bueno, bastante importantes de cara a tener opciones a un desarrollo futuro, ¿no? Pues el tema de la estadística, el tema de la capacitación de propuestas de investigación, la capacidad de realizar artículos científicos, en algunos casos puede ser el conocimiento de euskera, sí que en la mayoría de casos el conocimiento de inglés, el tema de estadística, diseño de experimentos, por supuesto, la búsqueda de bases de datos, internet, ¿vale? Son ciertos requisitos que, bueno, pues en algunos casos se convierten en pasa o no pasa, ¿no? Para que os hagáis una idea, si vais a nuestra página web, bueno, pues tenemos dos ejemplos de, en este caso, de ofertas, que son las que tenemos actualmente en vigor, que es una persona para la línea de biología reproductiva en recursos marinos y otra para el tema de la socioeconomía de la pesca, ¿vale? Claros ejemplos de lo que os comentaba como áreas multidisciplinares. Bueno, y si llego a hacer esta, o cuando hice esta charla hace dos años, pues bueno, había elementos que no debíamos de tener en cuenta o que ni siquiera imaginábamos que lo podíamos tener en cuenta, ¿no? pero bueno, pues en este caso se ha dado el COVID y de cara a los que estáis buscando, pues esa primera oportunidad, segunda u otra oportunidad, pues mejor o ampliar vuestra capacidad en investigación o de trabajo, más allá de los requisitos específicos académicos, como hemos visto, las organizaciones estamos empezando a buscar o llevamos tiempo buscando otras actitudes que también son importantes de cara a un trabajo en grupo, en una organización como esta, simplemente unos ejemplos para que lo tengáis en cuenta y bueno, pues como muchas otras cosas en esta situación lo que ha hecho el COVID es acelerar esta búsqueda en ciertas competencias, ¿no? Bueno, yo también cuando preparaba esta charla me ponía un poquito desde mi lado, ¿no? y para que veréis un poco la dificultad que podemos encontrar desde un área de captación y de selección a la hora de buscar ciertos perfiles, ¿no? Es un, es, bueno, pues una necesidad y es algo que está ocurriendo cada vez con más, con más frecuencia esa dificultad de captación de talento nos estamos nos estamos encontrando con que es difícil captar ciertos perfiles ingenieros u otros perfiles similares para realizar por ejemplo doctorados en el área de investigación y que, bueno, tenemos que generar cierta imagen de marca, estar en centros, equipos de referencia y que cada vez la selección pues bueno, es más, más globalizada tanto a nivel físico como, pues bueno, a nivel de, de personas y, bueno, lo que sí tratamos nosotros en nuestro caso como habéis visto es de realizar una selección especializada y de realizarla internamente, ¿no? Creemos que nosotros tenemos el, el potencial para, para poder hacerlo. Resumiendo, ¿qué personas buscamos? Pues bueno, personas que quieran realizar un trabajo innovador, que tengan inquietudes, que, lógicamente, les guste el área de investigación, que puedan generar dentro de, el área de investigación con las condiciones que, que, que es puesto, pues, un ámbito a futuro, una, eh, carrera sólida y, bueno, la verdad es que lo que solemos decir internamente es, o que lo que buscamos es, gente que, mueva, que tenga esa necesidad de, de hacer cosas nuevas, de generar, eh, que, que nos remueva algo internamente, ¿no? Vuelve a salir el COVID, ¿no? Es inevitable, tanto por un lado como, como por otro, eh, como se suele decir en gestión, toda amenaza es una nueva oportunidad y, bueno, esta amenaza que se ha generado al final, o en algunos casos, se ha convertido en una nueva oportunidad, por qué puede ser nuevas oportunidades de empleo y de especialización en ciertas áreas de, de investigación que, tenemos previstas. Colaboramos también, por si queréis, salsear y os puede interesar en un proyecto a nivel europeo que es EITiFood, es una red de centros a nivel europeo que ofrecen varios proyectos tanto de colaboración como de, de formación, abiertos a muchos proyectos y, bueno, pues, por daros una, una vía más. Eh, conclusión, pues, bueno, lo que tratamos es de imaginarnos el futuro que cada vez nos apasiona más, nos motiva, como, como habéis, como habéis visto y que, bueno, no recuerdo ahora exactamente quién decía, ¿no? Que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Bueno, pues, pues en eso estamos, ¿no? Y que juntos con esos equipos multidisciplinares y con esos retos inalcanzables, pues, probablemente solo así conseguiremos no, no tener límites, ¿no? Pues hasta aquí, esto es todo lo que tenía que contaros muy brevemente y, nada, insisto, un placer estar con vosotros y aquí tenéis mis referencias y algún asunto o tenéis alguna pregunta o alguna duda. Gracias, Javier. Pues, no sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Esto se queda grabado, si no te importa, porque muchas veces me piden, oye, que no he podido ir a clase, ¿puedo ver la grabación? Pues yo creo que sí, les vamos a pasar la grabación si a ti te parece bien. Perfecto, sí, sí, sí. Y, bueno, como tienen ahí tu correo electrónico, pues podrán contactar contigo también. bueno, las ofertas de Asti nos llega a través de Javier, las solemos publicar en nuestro portal de empleo, o sea, que ahí las vais a poder ver y en cualquier caso en la página web de Asti.es, pues también podéis consultar todo lo que ha comentado Javier. Pues si no hay más preguntas, solo queda agradecerte tu tiempo, Javier, es un placer contar con Asti, contigo un año más, ¿eh? Sí, afortunadamente. Es que la cosa va bien, eso es muy interesante y nada, que gracias por todo, Javier. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo. Gracias, adiós. Buenos días, bueno, soy María Zarranz, aunque aparezco aquí como Facultad de Ciencias, me ocupo de las carreras profesionales, de las prácticas y el empleo en la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, y hoy tenemos con nosotros a Raquel Álvarez del Departamento de Análisis y Estrategia. Hola Raquel, muchísimas gracias por, bueno, pues por participar en esta semana de empleo que hemos organizado junto con la Facultad de Ciencias y nada, y Raquel, como os he comentado, es del Departamento de Análisis y Estrategia de ASEBIO, que es la Asociación de Empresas Biotecnológicas y la sesión de hoy va a tratar sobre el sector biotech y sus oportunidades de empleo. Durará media hora, entonces si queréis podéis ir haciendo preguntas por el chat y en el caso de que al final de la, como va a durar media hora la sesión, al final Raquel dará respuesta a todas vuestras inquietudes. Muchísimas gracias y adelante Raquel. Vale. Adelante. Pues muchas gracias y, bueno, sí, pues buenos días a todos y agradecer a la Universidad de Navarra y a la Facultad de Ciencias, Farmacia y Nutrición por la invitación un año más de participar a ASEBIO en esta semana de eventos que tenéis para la búsqueda de empleo y, bueno, hoy, como anticipado, lo que voy a contaros es, bueno, pues a grandes rasgos que es el sector de la biotrología donde, bueno, que es la biotrología, que es el sector de la biotrología y que es lo que ha ocurrido durante este año 2020 en el sector en un año de crisis y, bueno, y luego la última parte de cuáles son las distintas oportunidades que podéis, de empleo, que podéis encontrar en el sector biotrológico, no solo en la parte privada sino en, bueno, pues desde el sector privado o incluso otro tipo de compañías. Os voy a compartir la pantalla. Vale, pues creo que ya la tenéis aquí. Nada, bueno, y lo primero es para aquellos que no la conozcáis, pues que es la biotrología. Según la definición de la OCDE que lo he incluido aquí es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos así como a partes, productos y modelos de los mismos para alterar materiales vivos o no con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios. Así es la definición más general de lo que es la biotrología en sí. Y ahora os voy a contar un poco para los que no nos conozcáis qué es ASEBIO, qué somos nosotros la Asociación Española de Bioempresas. Bueno, pues nosotros en nuestro trabajo lo que queremos, lo que nuestra principal función es poner en valor la ciencia y la innovación como motor de desarrollo económico y bienestar social. Y además también, bueno, pues todo el equipo que formamos ASEBIO, que somos actualmente 10 personas, pues trabajamos cada día para crear un entorno en el que la biotrología puede desarrollarse de una manera más efectiva. En cuanto a cómo es el sector de la biotrología y además qué es un reflejo de la composición de ASEBIO porque al final nosotros estamos formados por, la asociación está formada por, bueno, pues por compañías, por centros tecnológicos. Ahora mismo contamos con, bueno, este dato está un poco despasado, pero somos creo que ya cerca de 280 socios que tenemos desde grandes empresas multinacionales que tienen su filial aquí en España, pymes, startups y, bueno, contamos con prácticamente el 20% de nuestros asociados son centros públicos de investigación o bien partes científicos, universidades, por ejemplo, como la Universidad de Navarra, hospitales u otras asociaciones regionales. En cuanto a cómo, a qué tipo de entidades y a qué se dedican estas entidades, pues la grandísima mayoría se dedican al área biosanitaria, como veis ahí, prácticamente al 65%, pero no solamente el sector de la biotecnología trabaja en mejorar la salud de las personas, sino que también hay muchas compañías que ofrecen servicios especializados, servicios de I más D o servicios tecnológicos que son básicos para el funcionamiento del sector y otro tipo de compañías que se dedican al área de la agroalimentación o industrial, por ejemplo, compañías que desarrollan alimentos funcionales para mejorar nuestros alimentos o que hacen mejoras en la agricultura, pues incluso, bueno, pues mejorando genéticamente cultivos o dándoles propiedades para que sean más productivas o que aguanten más ciertos aspectos medio-mentales como que aguanten sequías, etc. O sea, que el sector, a pesar de que gran parte de él se dedica al área biosanitaria, encontramos también un gran número de empresas que se dedican a otros áreas como la agroalimentación o el área industrial. Y, bueno, nosotros, además de lo que os he contado de nuestra misión general, pues en Asebio somos un punto de encuentro realmente en el que se encuentra este sector público este sector privado y esto hace que tenemos una visión muy transversal de lo que es el sector, pero lo que tenemos como un denominador común es la innovación en biotecnología. Es decir, que todas estas entidades que trabajan en biotecnología pues pueden informar parte de Asebio y es al final lo que compone el sector. Aquí os voy a avanzar algunos datos del que hemos presentado en el verano pasado, en julio, hace unos meses, que todos los años hacemos un informe sobre qué es lo que ha ocurrido en el sector de la biotecnología en el año anterior. Es decir, lo que hemos presentado este año han sido los datos, los resultados del sector de la biotecnología en el año 2010. Y aquí os avanzo algunos que son, bueno, pues que el sector ha tenido un impacto en la economía española del 0,8% del PIB. Ciertos datos como vienen del Instituto Nacional de Estadística son con un año de retraso, como si dijéramos. Como os digo, en 2019 tuvimos un impacto del 0,8% del PIB. En empleo se registraron 117.000, bueno, el sector daba empleo a 117.000 personas que representa el 0,6% del empleo total y además aportaba en todas estas compañías 4.200 millones de euros a las arcas públicas. Y bueno, con todas estas cifras hemos sido capaces de demostrar que la inversión en I+.D genera un impacto en la economía y un impacto en el empleo. Bueno, pues para lograr todo este impacto en la economía el sector realmente lo que necesita es invertir en I+.D y lo que ha ocurrido en este año 2019 y ahí se ve en la gráfica es que ha ido aumentando prácticamente desde el año 2013 hemos ido aumentando la inversión en I+.D hasta que en este año 2019 hemos llegado a los 940 millones de euros. Y esto hace nos ha convertido en que seamos uno de los sectores que más invertimos en I+.D lógicamente como por la actividad que tenemos pues es bastante lógico. Pero además que no solo esto sino que además hemos otra forma de calcular esta inversión en I+.D es que somos el sector que más invierte en I+.D en relación a su producción es decir con un 5,63% de la inversión y es un 2% más que el año pasado 2018 y además como veis ahí estamos por encima de sectores que tradicionalmente invierten bastante en I+.D pero bueno nos encontramos por encima del sector de la farmacia. Como otros datos a destacar de este año bueno bueno pues en la parte de la financiación el sector al final una importante vía de financiación es a partir de las ampliaciones de capital bueno pues las salidas a bueno aperturas de rondas de financiación como se suelen llamar y bueno pues este año 2020 a pesar de la crisis pues ha sido un año bastante bueno de hecho hay algunos de los datos que tenemos es que se ha producido un aumento del volumen tanto de financiación captado por el sector como del número total de operaciones que se han que se han cerrado durante este año como dato pues han superado los 150 millones y ha habido 42 operaciones además en las empresas que cotizan en bolsa bueno pues han alcanzado capturado como si dijéramos 70 millones de euros en 4 ampliaciones de de capital por división de acciones y además el crowdfunding que es una vía de financiación que lleva unos cuantos años ya pues el sector biotec muchas empresas acuden a este tipo de estas herramientas de financiación pues ha mantenido el volumen en este año 2020 comparado con el anterior por lo que parece que durante todo este año no ha afectado mucho al sector de la vitrología en cuanto a financiación en cuanto a la cantera de la vitrología es decir los que estáis ahora mismo aquí bueno pues lo que estamos detectando es que el interés de los estudiantes por los estudios de la vitrología ha seguido aumentando durante estos últimos años desde que comenzaron las carreras en biotec bueno pues lo que se ve aquí es que desde el 2015 ha ido aumentando el número de matriculados tanto en estudios de grado como de máster relacionados con vitrología y el último año que disponemos desde 2019 2020 ya superaron los 7200 alumnos y bueno como dato pues está alrededor de unos el 60% de estos alumnos son mujeres o sea que sí que es unos estudios que están bastante por encima de las mujeres y no solo eso sino que además contamos con un talento brillante porque según hemos estado viendo en 19 de las 24 universidades públicas que imparten biotecnología los estudios de biotecnología se encuentran entre las entre las 10 circulaciones con mayor nota de corte por eso decimos que se trata de un talento brillante porque bueno tiene notas de corte bastante elevadas y además el sector es un sector que tiene una que tiene una alta participación lógicamente de investigadores entre sus empleados y también al igual que pasa con los estudiantes lógicamente luego en el momento de trabajar tiene una alta participación de mujeres y el 60% del personal de IMASD son mujeres con respecto a la evolución del empleo bueno pues aquí vemos que efectivamente ha ido aumentando año tras año en las empresas biotech y otro dato curioso es que el sector cada vez emplea más personas y se tratan de empleos de calidad medimos esto porque la productividad media y el salario por empleado de las empresas biotech es más del doble de la media de la economía española es decir que se tratan de empleados con una alta cualificación y bueno comparado con la media española pues es bastante más elevada en cuanto a cómo se compone el tejido empresarial pues se trata de un sector principalmente de pymes y bueno tenemos ya un sector bastante un ecosistema de entidades relacionadas con la bioteología bastante consolidado en este año 2019 dato también del Instituto Nacional de Estadística contábamos con 3.500 compañías con algún tipo de actividad en biotecnología de las que 790 que son las que al final se dedican son las que contamos nosotros que son las que se dedican como actividad principal a la biotecnología como son pues el 51% son micropymes es decir con menos de 10 empleados el 45% pymes se concentran principalmente en Cataluña Madrid y Andalucía y bueno además como veíamos antes pues entre la alimentación y la salud humana son representan al final el 90% de todas estas compañías como área de actividad la evolución de estas compañías pues como se ve en la gráfica sobre todo la roja que es la parte de biotec o sea las que se dedican como puramente a la biotecnología pues ha ido aumentando bueno regularmente desde desde el año 2013 y ahora mismo como se avanza pues eso entre empresas que se dedican principalmente a la biotecnología a las que se dedican como una actividad secundaria y las que la utilizan como una herramienta que sería lo que es un globalidad del conjunto del sector biotecnológico contamos con 3.500 compañías en cuanto a la producción bueno pues la producción científica como si dijéramos vemos que la ciencia del sector biotecnológico española es excelente y esto ¿por qué? pues porque producimos unas el 26% de los artículos científicos en biotecnología se sitúa entre el 10% más citado del mundo además hemos subido una posición en cuanto al número de documentos en biotecnología y el año anterior estábamos en novena posición y ahora hemos subido a la octava posición y la biotecnología española representa el 3 como la ciencia en biotecnología española representa el 3,2% de la producción global en el área y se sitúa se cita un 30% más que la media además más de la mitad de la producción científica que se realiza en biotecnología en España se hace colaboración sobre todo internacional con otros países en cuanto a las patentes pues bueno pues protegemos principalmente nuestras patentes en entornos internacionales es decir que el 45% de las patentes se acude se patenta se protege en la oficina europea de patentes y el 32% a través de PCT y además estas patentes las desarrollamos o las desarrollamos en colaboración es decir que la titularidad es compartida entre pues quizá una empresa y otra universidad o empresa y un centro tecnológico y luego la segunda manera de patentar es bueno pues sería a través de siendo titulares las compañías es decir la primera vía como si dijéramos son las en cotitularidad y la siguiente serían las las empresas perdón tenemos aquí una pregunta del chat ah vale es el recordatorio de las preguntas ahora os voy a hablar un poquito nada tres o cuatro diapos de cómo ha respondido el sector de la mitología ante esta crisis sanitaria y esta gráfica de aquí bueno pues es un poco que representa el como pues lo que en lo que ha estado trabajando pues esto esta gráfica es el lanzamiento de productos biotecnológicos que han hecho en estas compañías biotec y vemos que bueno que en 2020 las compañías han lanzado un 70% más de productos y esto ha sido principalmente porque lanzaban productos que eran para que estaban relacionados con la principalmente productos para diagnosticar todos estos test de diagnóstico que todos prácticamente no nos hemos hecho alguno pues muchas de estas compañías biotec han orientado su han reorientado su actividad y se han lanzado a producir este tipo de productos de diagnóstico un segundo que no me pasa diapo vale y no solo eso no solamente han lanzado productos sino que hemos detectado que ha habido un aumento del número de de alianzas que han cerrado estas compañías pues concretamente en 2020 se han cerrado 246 alianzas que suponen un 59% más y además estas han sido principalmente con entidades del sector público y muchas de ellas han sido pues precisamente esto para investigar sobre nuevos tratamientos para coronavirus por ejemplo para lanzar algún producto de diagnóstico dirigido a a detectar coronavirus relacionado también continuando con cómo ha afectado la situación de la pandemia al sector pues en junio de 2020 hicimos un lanzamos una encuesta a todos nuestros asociados y pues para conocer cómo les estaba afectando la emergencia sanitaria en distintos aspectos de las compañías en concreto en recursos humanos nos dijeron nos dijeron que prácticamente la mayoría el 89% de estas empresas habían mantenido su plantilla e incluso habían detectado un 14% había detectado necesidad de contratar algún tipo de personal especializado para adaptarse a las nuevas circunstancias es decir que mientras que otros muchos sectores habían parado su actividad y habían tenido que ir a ERP o a otro tipo de bueno pues de situaciones para solventar pues el sector biotech parece que se ha mantenido e incluso ha aumentado su actividad y luego bueno pues aquí ya a partir de aquí vamos a hablar un poco del por qué trabajar en el sector de la vitrología y luego dónde podríais trabajar dentro del sector de la vitrología en cuanto a por qué trabajar en la importancia que vemos nosotros es bueno pues aquí hemos hemos incluido una cita de Nicolás Necroponte que es el fundador del MIT Media Lab que fue el primero en predecir en 1995 el impacto de la era digital y ha sido el que ha dicho que la vitrología será la que gobernará la próxima década y de hecho la considera como la nueva la nueva digitalización que va a haber la nueva era digital pero no solo eso sino que también la comisión europea dice que de los 100 desarrollos emergentes que van a ser clave para cubrir las necesidades de la sociedad y bueno pues para mejorar nuestra situación en 100 de ellas hemos contado unas 19 que están directamente relacionadas con la vitrología desde bioplásticos la edición genética terapia terapias avanzadas terapia génica las vacunas genómicas el microbioma medicina regenerativa o la reprogramación de células humanas entonces bueno vemos que que el potencial de la vitrología está se ve desde distintos ámbitos y además más recientemente bueno pues dentro de todos estos objetivos de desarrollo sostenible que están dentro de la agenda 2030 que bueno son 17 grandes objetivos que 193 países incluida España nos hemos comprometido a cumplirlos de aquí a 2030 de los 17 objetivos pues hemos visto que en 11 de ellos la vitrología está muy presente pues por ejemplo desde mitigar el hambre hasta mejorar la salud de las personas contribuimos a tener una energía más limpia a través de biocombustibles por ejemplo o a proteger nuestro planeta pues por pues mejorando nuestros cultivos o bueno utilizando sustituyendo energías fósiles a partir de bueno pues con otros usos biotecnológicos y ahora sí todo esto como hemos visto ha sido al final bueno pues por tener un poco un contexto de dónde se sitúa la vitrología por qué esta importancia y ahora vale pues todo esto y dónde puedo desarrollarme yo profesionalmente pues desde Asevio vemos que una que imagino que todos la conoceréis es el trabajar en Invasde trabajar como investigador pero también podéis trabajar en una empresa vitrológica o en una empresa relacionada y que es básico para el funcionamiento de una empresa biotech incluso en otras áreas que quizá ni habéis pensado como la diplomacia científica incluso en organismos internacionales o como periodistas y dedicándose a comunicar la ciencia en el primero de los casos que creo que la gran mayoría lo conoceréis es bueno pues si os dedicáis al mundo de la investigación existen plataformas como Euracsex que es un portal donde podéis encontrar oportunidades laborales desde la administración principalmente pero también desde el sector privado esta red está compuesta por más de 300 centros de servicios europeos de 40 países distintos en cuanto a trabajar en una empresa biotrológica nosotros yo os recomiendo que visitéis nuestra página web el directorio de socios que ahí bueno pues podéis ver los 280 socios que tenemos incluso dónde están ubicados a qué se dedican cuál es su idea de negocio de aquí a unos años y bueno podéis enfocar un poco bueno pues ver un poco qué empresas según vuestros intereses pues filtrar incluso a qué se dedican y bueno pues ir conociendo este tipo de compañías que se componen en el sector de la biotrológica y bueno en concreto dentro de estas compañías biotech aparte de lo que creo que ya conoceréis que puede ser el trabajar dentro del área de I más D o sea investigando realmente que quizás sea el área más importante de una compañía biotrológica también podéis trabajar en la parte de la gestión de la I más D es decir pues todas estas personas que buscan convocatorias de ayuda muchas de estas compañías acuden a proyectos a programas de a programas de ayuda europeos o nacionales entonces suele haber un departamento que gestiona esa I más D como si financia bueno pues estos departamentos se dedican a hacer este segmento de convocatorias de ayudas hacer toda la preparación de la propuesta toda la justificación bueno estar al tanto de que de que convocatorias son bueno pues a las que podrían acudir además en el área de regulatorio que en estos departamentos es donde se elabora toda esta documentación que es necesaria para las agencias reguladoras como la EMA la EFSA o la EMS y bueno pues no solo eso sino también redactar estrategias y protocolos o incluso interpretar normativas y guías que son necesarias y que nos la piden desde las agencias reguladoras otros departamentos en los que podríais trabajar serían el área de desarrollo de negocio que aquí es donde se identifican realmente estas y se crean también oportunidades de negocio y además es bueno pues donde se se da el valor de la compañía hacia los clientes donde se se muestra o se se crea esta estrategia de cómo llevar esto que estamos investigando hacia afuera otro departamento sería el de marketing y ventas que aquí cuando ya se tiene un producto final es donde se posiciona el producto en donde se estudia el comportamiento de otros mercados se hace prospección de negocio del futuro negocio y bueno pues es donde además se acude a eventos y ferias internacionales o nacionales pues para mostrar lo que lo que hace cada lo que hace esta compañía otro departamento es el de public affairs el de policy y public affairs que es el que se dedica a hacer la regulación que afecta a la compañía donde se hace este seguimiento regulación que viene por ejemplo de la unión europea y que se tiene que cumplir y seguir pero además también es donde se relaciona con grupos de interés como puede ser decisiones políticos o pacientes consumidores o por ejemplo asociaciones como la nuestra es decir muchos asociados nuestros forman parte del departamento de policy y de public affairs de compañías normalmente grandes grandes farmas que tienen este departamento pero otras áreas donde podríais trabajar serían el área de comunicación que aquí es al final donde se pone en valor el trabajo de cada una de las compañías y se muestra hacia el exterior se comunica los nuevos desarrollos los nuevos avances de la compañía se tiene esa relación con los medios y con prensa y donde se se deciden los mensajes hacia afuera y bueno como comunicar estos avances científicos o nuevas investigaciones hacia afuera otros departamentos serían ser el de operación y de calidad que aquí en el de operaciones y calidad se pues por ejemplo se trabajaría para mejorar la productividad en los procesos y asegurar su funcionamiento cumplimiento de normativas también el mantener las instalaciones acordes con lo que se necesita y con lo que se exige y luego una última área que además ahora queremos que es muy importante que es el de las nuevas tecnologías y el de la digitalización de la compañía que se trataría de un área transversal que podría afectar a todos los departamentos de la compañía y que al final estaría dirigido a optimizar los procesos y a automatizar esos procesos en todo esto como hemos visto hasta ahora han sido distintas áreas en las que podrías trabajar dentro de una compañía biotech típica cada una dependiendo del tamaño tendrán más o menos departamentos pero bueno así serían los más los más comunes pero también podríais trabajar en otro tipo de empresas que no son biotecnológicas pero que son bueno que son compañías que son esenciales para el funcionamiento de la empresa biotech como por ejemplo pueden ser agencias de la propiedad industrial como técnico de patentes donde se valore esa novedad esa patente también en consultorías especializadas como consultor de proyectos también científicos de investigación de IMAXD también en compañías que asesoran científicamente y aquí en concreto sobre biotecnología y ya por último en capital riesgo evaluando proyectos empresariales biotecnológicos que estos serían básicos para que una entidad de capital riesgo decida invertir en una compañía biotecnológica primero tiene que evaluar su potencial y evaluar su futuro otras áreas también que no tienen que no están dentro de la compañía como tal pues podría ser dentro de ICEX del Instituto de Comercio Exterior que se trata de bueno pues es una entidad que forma parte del Ministerio de Industria y lo que hacen es bueno pues ayudan a las compañías ofrecen programas de información formación y promoción y sobre todo lo que hacen es ayudar a la internacionalización todos los años convocan becas ICEX y bueno pues serviría para tener una primera experiencia profesional en empresas en el área de internacional pero además también en diplomacia científica que esto bueno pues sería pues trabajar por ejemplo dentro de una embajada para mejorar las relaciones y los intereses entre dos o más países y su imagen intercambiando capacidades científicas y tecnológicas otro sitio donde podríais desarrollar profesionalmente podría ser en los organismos internacionales como la Comisión Europea ya que por ejemplo aquí necesitan asesores en cuestiones científicas para la elaboración de políticas de la Unión Europea que luego al final nos llegarán y ya por último como otra área donde podríais desarrollaros profesionalmente podría ser en comunicar la ciencia por ejemplo existen plataformas como ScienceSeed que es una agencia para trabajar en contenidos exclusivamente científicos y bueno y ya por último animaros a que visitéis nuestra página web no solamente en la parte del directorio de socios donde vais a conocer qué empresas hay y a qué se dedican sino que además tenemos un apartado de bolsa de empleo donde todos nuestros socios publican sus ofertas de empleo y además aquí directamente podéis aplicar a ellas pero es que además también tenemos un boletín gratuito de noticias mensual que podéis suscribiros creo que la página inicial en la home es donde tenéis el acceso para suscribiros y ahí podéis encontrar las ofertas de empleo que publicamos todos los meses de nuestros socios y bueno pues ya por último el donde nos vemos en el próximo evento aunque llegamos un poquito tarde porque soy el último día pero desde el día 4 desde hace desde el día 4 de octubre estamos celebrando una feria de empleo como evento paralelo de BioSpain que ha sido una feria que hemos celebrado toda la semana pasada y esta feria del sector biotech de empleo la organizamos junto con Febiotech aunque es un poco tarde pero bueno os invito a que si queréis echar un vistazo por lo menos a la plataforma en cómo ha estado funcionando durante todo este tiempo pues podéis hacerlo y nada por mi parte nada más os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis hacerme alguna pregunta o contactar conmigo para lo que queráis y nada también os invito a que visitéis nuestras redes sociales que estamos en todas en Twitter Facebook LinkedIn YouTube e Instagram y nada muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias Raquel por dar esta visión tan amplia a los estudiantes sobre dónde pueden estar y luego claro teniendo en cuenta que sois una asociación tan amplia empresarial de empresas tan diversas tan pues está muy bien la visión que les has trasladado hay una pregunta aquí que no sé si habrás podido leer pone algún participante pone querría hacer una pregunta ¿cómo acceder a puestos de trabajo no tan relacionados con ciencia como desarrollo de negocio o en una asesoría? además muchas veces se requiere experiencia en puestos similares a través de un máster a ver existen efectivamente hasta no hace mucho no existía dentro del sector biotech estudios que te formaran en la parte de la gestión empresarial pero ya sí que existen ciertos ciertos másteres de universidades que están centrados en precisamente eso ayudar a un científico a una persona que ha bueno no un científico a una persona que se ha dedicado más a estudiar el ámbito de las ciencias como gestionar en una compañía biotrológica y sí que existen ya este tipo de formaciones que creo que son básicas para cualquier emprendedor bioemprendedor como lo llamamos nosotros que quiera iniciar un proyecto empresarial y quiera no solo dedicarse a la parte de la ciencia de la investigación sino a a la propia empresa pues bueno pues es básico el tener este tipo de formación entonces yo creo que una vía es esa la de formarse en la gestión empresarial especializada en biotrológica que ya existe en varias universidades en la nuestra por ejemplo nuestra facultad lo hemos comentado antes de la de esta reunión la facultad de farmacia y nutrición imparte un máster en la sede de Madrid justo que es máster en gestión de empresas farmabiotech en el que bueno solo solo se admite a a estudiantes con poca experiencia profesional y tienen todos base científica vienen de diferentes titulaciones ingenieros biomédicos médicos muchos farmacéuticos dietistas bueno biotecnólogos pero tienen que tener esa base científica y después en la facultad de farmacia y la y junto con IES que es la escuela de negocios de aquí de la universidad imparten este programa que es bueno justo prepara a los estudiantes bueno en la parte de gestión que igual durante los grados más científicos no la ven tanto como por ejemplo pues marketing market access bueno todas las salidas que has que has contado en la en la en la sesión desarrollo de negocio entonces bueno sí que vemos que cada vez yo bueno como me ocupo de las prácticas y el empleo en la facultad veo que en las ofertas de prácticas muchas veces sí que es un requisito el tener un posgrado bueno pues es más especializado igual por la propia oferta de candidatos que hay ahora en el sector que sí que están más formados en esto más especializado el máster incluye unas prácticas entonces yo creo que también es como un trampolín porque son cinco meses de estudios y luego ya la parte práctica dura nueve meses que es un tiempo suficiente para que las empresas bueno pues conozcan a los estudiantes y luego igual puedan continuar o no o no en esa empresa pero sí que puede ser sí es una salida es muy habitual que ya no sé si estamos como yo que estoy en contacto con las empresas muchas de ellas muchas personas estas empresas que han creado su compañía vienen del mundo de la biología biotronología pero se han especializado luego en han hecho un máster en gestión de empresas para poder desarrollar el proyecto empresarial es básico una cosa estoy viendo otra pregunta otra pregunta pone ¿es recomendable un doctorado para entrar en una empresa biotech? a ver os voy a dar un dato yo tampoco puedo decir depende muchísimo de la compañía de lo que estoy buscando y del área pero todavía no lo hemos publicado pero ya hemos dado un dato de avance y hemos hecho un estudio con una entidad colaboradora precisamente un estudio de remuneraciones del sector de la biología pero no solo preguntábamos sobre la remuneración sino precisamente sobre el nivel formativo y la conclusión era que el el 29% de las personas que trabajan en el sector biotech estaba licenciado un 22% doctorado y el 21% había hecho estudios de máster o sea 22% doctorado es bastante alto ¿verdad? bastante grabado con otros sectores pero claro es que depende de en qué departamento estés luego voy a bueno lo tengo aquí delante y tampoco quiero quitar mucho tiempo pero 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 es que depende del departamento en el que estés a ver si puedo sacar alguna información así de comparado de un CEO sí yo la verdad que ese dato no lo tengo pero sí que veo que directamente cuando los estudiantes aquí en la facultad hacen un posgrado con eso yo creo que es suficiente para saltar a la industria a no ser que te quieras dedicar a la investigación pura y dura que ahí igual sí que se valora más pero por ejemplo con el máster en investigación y desarrollo de medicamentos que lleva 30 años también impartiéndose aquí en la facultad hay alumnos que dan el salto a la industria directamente sin necesidad de doctorado también hay otro máster en diseño galénico y bueno pues tampoco suelen tener dificultad directamente desde el máster para empezar a trabajar pero pero no lo sé para determinados puestos sí para el departamento médico a veces sí que piden pero estoy viendo el resultado este para CEOS y se hace dependiendo del cargo para un director general sí que el el 39% tiene doctorado pero es que el 30% también tiene máster y el retiro es licenciatura pero luego si nos vamos a puestos científicos pues estoy segura que aumentará o sea un director científico claro pues bueno ahora se me ha ido no lo encuentro pero vamos sí pero esta pregunta la hicieron también a me acuerdo en el máster de biotech lo preguntó un alumno a bueno pues un director del departamento médico de una empresa pharma y decía que por ejemplo para entrar en su departamento sí que se pedía entonces yo pienso que también dependerá de la empresa dependerá del área en la que quieran trabajar y del contenido del trabajo no si va a ser de investigación si va a ser si necesitas esa base tan tan técnica o no pero pero bueno que también directamente con un posgrado yo veo que están trabajando en empresas pharma biotech también eso es y no sé si tienen si no tienen más preguntas yo creo que ya podemos no sé si querías añadir algo más Raquel o podemos ya terminar incluso he añadido una cosa que en el último momento de que me he acordado que además creo que vosotros creo que lo habéis difundido este este feria de empleo de Biospain post Biospain que teníamos si los alumnos de un máster fueron presencialmente y luego la feria virtual como coinciden fechas con nuestra feria de empleo que esta sesión se engloba dentro de una semana de empleo que hacemos aquí las facultades de ciencias y de farmacia lo hemos incluido toda la información para que ellos puedan solicitar e inscribirse a la feria lo hemos incluido también en nuestra presentación así que también la tenéis en la web si alguno está interesado ahí está toda la información genial pues nada yo por mi parte nada más si no hay ninguna pregunta de todas maneras mi correo electrónico lo he dejado ahí si no lo puedes facilitar muchas gracias Raquel por todo y buena semana y que nada que gracias por todo mil gracias hasta pronto hasta luego gracias a todos gracias a todos